Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos al showroom de Electromedia. Saludos desde Italia. Estoy muy emocionado de ver el inicio de esta serie de seminarios web en español. Ahora comencemos con nuestro programa. Permítame de presentarme. Mi nombre es Luca Balzani de Electromedia, la empresa matriz de Audison. Seré su anfitrión durante esta serie de seminarios web. He estudiado electrónica, soy un viajero apasionado y llevo más de 25 años en ventas internacionales. He vivido en muchos lugares, pero volví a casa, en la costa este de Italia, y actualmente me desempeño como gerente de área de exportación para los mercados de Asia-Pacífico en esta empresa. Pasé mucho tiempo aprendiendo las referencias y necesidades de los especialistas en cara audio de todo el mundo y decidí transferir mi experiencia con los productos Audison a esta serie. En este camino, me va a acompañar uno de los principales expertos en audio y acústica para automóviles de América Latina. En vivo, desde Guadalajara, Jalisco, México, doy la bienvenida al ingeniero Alejandro do Campo. Hoy tengo muchas cosas que compartir y preguntas que hacerte, Alex. Muchas gracias, Luca. Saludos y fuerte abrazo para ti y a todos los que nos escuchan. Estoy feliz de poder ayudarte en esta tarea y espero entiendan mi mezcla de argentino y mexicano. Lo entenderé yo. No va a ser un problema para los demás. Antes de comenzar, permíteme recordarles a nuestros invitados los próximos episodios de esta serie y los contenidos que estaremos compartiendo. Como ven en la imagen en pantalla, esta serie está compuesta por seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Este es el primero y transmitiremos en vivo miércoles por medio a las 12 del mediodía, hora de México City. Como ven, cada 15 días a partir de hoy, 20 de enero, 3 y 17 de febrero, 3, 17, 31 de marzo. Para aquellos que ya se registraron, les enviaremos un correo con los enlaces de los seminarios web. No te pierda ninguno. Todos son importantes y ricos en contenidos. La decisión sobre la adaptación y programación de esta serie en castellano ha surgido de las numerosas solicitudes recibidas de diferentes países, latinos y no. Por eso especificamos los horarios de transmisión en las diferentes longitudes. En México, como he dicho, México City a las 12, Lima, Bogotá y Quito a la 1 de la tarde, Caracas a las 2, Santiago del Chile a las 3 y Buenos Aires a las 3 también de la tarde, San Pablo en Brasil a las 3, Los Ángeles a las 10 de la mañana, Denver a las 11, Dallas a las 12, Miami a las 1 de la tarde. Yendo hacia Europa, a las 6 tendremos en Londres y a las 7 en Madrid. Ahora que hemos compartido nuestra agenda de las próximas semanas, comencemos con este viaje. Y una primera curiosidad que tengo, Alejandro, ¿cómo te convertiste en un especialista en esta área? Comencé en Caraudio en Argentina a fines de los 80, cuando las unidades principales OEM no eran muy avanzadas y la salida negativa de bocinas se conectaba a tierra. Esto hace más de 30 años. 30 años es bastante tiempo. Y por cierto, ¿sabías que Electromedia comenzó a lidiar con la adaptabilidad de la unidad principal desde un poco antes? Estoy seguro que el nombre en clave HP 110 no te suena familiar, ¿verdad? La verdad que no. ¿Qué es eso? Bueno, el HP 110 es el primer amplificador Audison con ganancia ajustable, el único en el mundo compatible con todas las fuentes existentes en esta época, incluidas las OEM. Era el año 1984. ¿De verdad? Entonces, hace 37 años que Audison ya se ocupaba de la integración automotriz. Realmente, quedé muy impresionado cuando visité las instalaciones de Audison en Italia y vi los avances que habían logrado a lo largo de los años. Cuéntanos más un poco sobre esos productos. Bien, repasemos rápidamente nuestra historia de innovación y progreso. En la siguiente imagen se puede ver a tres soñadores. Su sueño era construir el mejor amplificador de caralo del mundo. Era el año 1979 y aquí es donde comienza la historia. Se necesitaron tres años para sacar el primer amplificador de marca Audison, el CA800. Era el año 1982 y la selección italiana de fútbol ganó la Copa del Mundo. Sí me acuerdo. ¿Del amplificador? No, de la Copa del Mundo. Esta, ¿verdad? Bueno, yo prefiero la otra, la del 86. Qué tiempos y qué jugadores. Permítanos homenajar a dos grandes jugadores que han fallecido el año pasado pero que nos sigues haciendo soñar. Pablo Rossi y Diego Armando Maradona que descansen en paz. Ahora seguimos con nuestra historia. Como se mencionó antes, el año 1984 salió el primer amplificador con sensibilidad ajustable que era compatible con todas las fuentes en el mercado en ese tiempo. Siguiendo con el progreso y innovación, en 1992 salió el LR3081, el primer amplificador especializado en subwoofer. En el mismo año, 1992, el peldaño que cambió a la historia del caraudio, el HR100, definido por la prensa especializada como el amplificador, siendo la nueva referencia I-End para la electrónica móvil. Con un cuidado maniático por los detalles estéticos y de ingeniería, nuevos productos fueron lanzados en los mercados internacionales. El HVC-17 ha sido el primer best-seller en el mercado. Fue el año 1994. La serie VRX fue la primera línea de amplificadores de arquitectura abierta, donde el usuario podía agregar funcionalidades y accesorios opcionales. También tenía un dispositivo que se podía instalar para impulsar la polarización de clase A con el clic de un botón. Volviendo con productos legendarios, por favor, conozcan el HV-20, considerado por los especialistas como el mejor amplificador móvil de todos los tiempos. Y fue el año 2008 cuando Electromedia sintió que había una necesidad para la innovación real desde el punto de la gestión de los señales. El Bit1 fue la respuesta a ello, el primer DSP independiente con tecnología de audio totalmente digital. Progresando en este camino, en 2014, la serie API Bit vio la luz. Este fue el primer amplificador de ocho canales puenteables con DSP. La historia alcanza nuestros tiempos y las últimas noticias revolucionarias fueron anunciadas a finales del año 2019, redefiniendo los estándares del DSP del automóvil, el Bit1 HD Virtuoso. Ha establecido nuevos estándares para los logros tecnológicos de Audison. La buena noticia es que los soñadores siguen sentándose trabajando diariamente en la compañía. Y es solo gracias a la pasión por nuestro sector, las inversiones en recursos humanos, en el desarrollo de productos que podemos permitirnos seguir marcando el ritmo de la innovación. Y aquí es donde el sueño nos ha llevado. Esta es una imagen de nuestra situación actual, celebrando 33 años de innovación. Seguimos siendo muy humildes cuando es nuestro turno de aprender y escuchar a nuestros diseñadores, pero muy ambiciosos para el desarrollo de producto y mejorar nuestros logros. Gracias por mostrarnos todo esto. La verdad lo aprecio mucho. Es un placer, Alejandro, y vale la pena compartir la herencia de Audison. A veces, incluso nosotros, nos olvidamos de cuánto producto e innovaciones hemos realizado a lo largo de los años. Ahora volvamos a tu historia, ¿ok? Estabas diciendo que en 2003 comenzaste a medir unidades principales. ¿Por qué estabas haciendo eso? En verdad, todo comenzó unos años antes. Todavía estaba yo en la Argentina y el dueño de la empresa donde trabajaba compró una camioneta nueva, cero kilómetro, y quería conservar su estéreo original de cassette porque tenía sus músicas favoritas grabadas en ese formato. ¿Y puedo preguntarte qué coche era ese? Sí, era una Honda Odyssey 98. Y como la empresa vendía amplificadores y bocinas, pues había que ponerle sonido al cargo del patrón. Claro. Yo era juez de sonido en aquella época y teníamos un RTA. Entonces, se me hizo fácil medir las salidas del estéreo y comparar incluso las diferencias entre cassette y CD y ver cómo usar un RTA para medir señales eléctricas por primera vez en mi vida. Por suerte, esa señal de audio era muy simple, pero en los años siguientes, a medida que seguía midiendo sistemas OEM, las señales se volvían cada vez más complejas. Los sistemas han cambiado mucho desde aquellos años a la actualidad. Nosotros trabajábamos de manera muy autodidacta, pero hoy en día tiene mucho más equipo, capacitación e información disponible que en aquellos años. La instalación de un buen sistema de sonido en los automóviles modernos a menudo parece imposible para el propietario del vehículo y muy difícil para el instalador de sonido automotriz. En la década de los 80 esto no sucedía. ¿Qué ha cambiado realmente? Muchas cosas han cambiado. Para empezar yo era más delgado y tenía más pelo en la cabeza. Ya. Pero además de eso, en los 80 o 90 al igual que ahora a nadie le gustaba el sonido de agencia si es que el auto venía con estéreo. Pero era mucho más fácil colocar un estéreo porque en cuestiones de formas y tamaño había compatibilidad para el reemplazo. En la siguiente imagen se puede ver el interior de un Jetta que traía estéreo de tamaño de un DIN que es el mismo tamaño que hasta hoy tienen las unidades aftermarket y además su salida de audio era de rango completo. Entonces en el siglo pasado colocar un mejor receptor en el tablero reemplazar bocinas incluso agligar un amplificador no era tan difícil. En aquel tiempo no. Pero ahora los autos vienen con rayos de diferente tamaño traen amplificador externo y aunque presuman sistemas de sonido premium realmente no suenan muy bien. No, no, no lo hacen por suerte. Por suerte para nosotros no. Pero para mejorar eso los especialistas deben enfrentar el desafío de que la electrónica y el diseño del automóvil han cambiado mucho. Como puedes ver en la siguiente imagen en los autos modernos la unidad principal a menudo se distribuye por todo el tablero. La pantalla está por un lado los botones en el volante el sintonizador por otro lado ya no está todo en un solo módulo y por eso es mucho más difícil de reemplazar. Además ahora se realizan funciones que no son del audio dentro del receptor. Tienes llamadas telefónicas navegación GPS campanas de alerta cámara de reversa llamadas al centro de servicio telemático y ni hablar CarPlay Android Auto y un largo etc. Entonces es por todo eso que el usuario ya no quiere cambiar el receptor porque tiene todo lo que necesita en cuestiones de conectividad pero si quiere un mejor sonido pero ya no está tan fácil hay obstáculos para conseguir un mejor sonido. Se puede preguntar cuáles son los obstáculos más comunes para mejorar el sonido pero manteniendo la unidad principal OEM. Sí mira son varios como venimos diciendo antes las unidades principales OEM las que decimos de fábrica solían tener una salida de dos canales estéreo y de rango completo A lo mejor había alguna diferencia en los conectores o sea no utilizaban conectores estándar pero el tipo de señal de sonido era la misma que la que traían los estereos aftermarket Déjame buscar aquí una imagen y mostrarte qué significa full range o rango completo en relación con el espectro de audición humana Veamos estos gráficos de respuesta en frecuencia para explicarte cómo funciona Este gráfico te dice que el oído humano percibe sonidos comprendidos entre 20 y 20.000 Hz y cuando la unidad principal entrega su salida una señal que abarca todo el rango a eso es lo que llamamos full range o rango completo En los siguientes gráficos te voy a mostrar subdivisiones de ese espectro audible Fíjate las notas graves están del lado izquierdo las notas del medio rango en la parte central y los agudos hacia la derecha En el dominio de la acústica que es cuando el sonido está en el aire esas mediciones se realizan con un micrófono y un equipo que llamamos analizador de tiempo real o RTA Ahora bien los micrófonos detectan las variaciones de presión sonora en el aire pero nosotros queremos medir y detectar cómo es la señal dentro de los cables exactamente a la salida de la unidad principal entonces vamos a cambiarnos de dominio ahora vamos a pasarnos al dominio del audio aquí la señal es eléctrica tenemos voltaje a la salida del estéreo enviamos ese voltaje a los amplificadores y los amplificadores envían voltaje a los altavoces ¿cómo medimos eso en función de la frecuencia? dicho de otra manera ¿cómo medimos una señal que abarca desde 20 hasta 20.000 y que es eléctrica que está dentro de un cable? debemos utilizar un analizador de tiempo real que pueda medir señales eléctricas además de señales acústicas si el resultado de la medición es una señal plana que cubre todo el rango de 20 a 20.000 eso significa que todos los sonidos se reproducen de forma igualitaria y que la señal es full range en este caso la unidad principal trata a todos los sonidos de la misma manera y no enfatiza ni atenúa ninguna nota los viejos estéreos de cassette como el que yo me di aquella vez entonces no tenían una respuesta plana atenuaban la señal en los graves bajos y los agudos altos y a menudo había alguna desviación hacia arriba y hacia abajo en el rango medio pero una respuesta plana ha sido el objetivo de los fabricantes de amplificadores y unidades principales durante mucho tiempo pues sí la parte electrónica del amplificador podía tener respuesta plana pero de nada servía porque las grabaciones análogas de una cinta de cassette eran las que no alcanzaban los extremos del espectro audible por eso un gran salto hacia arriba de las grabaciones digitales con los discos compactos fue que ahora ya podían alcanzar y grabar desde 20 a 20 mil y hacerlo de forma plana pero luego todo se desvirtuó aquí es donde comienzan los obstáculos el primero que observé midiendo las unidades OEM es que comenzaron a ecualizar la señal de salida o sea yo ponía los controles de la radio en flat plano y reproducía con un CD ruido rosa que es una señal plana y la medición del RTA en los cables no mostraba la salida algo plano o sea había ecualizaciones ocultas cuando investigué de por qué hacían eso descubrí que intentaban hacer que sus altavoces de muy bajo rendimiento sonaron un poco mejor o por lo menos disimular todas sus deficiencias algunas de esas señales tienen mucha desviación de una señal plana si claro y me gustaría resaltar el hecho de que los componentes de infotecnimiento OEM como unidades principales altavoces amplificadores OEM son el resultado de muchos compromisos hechos de los fabricantes de automóviles presupuesto reducido restricciones para combinar con el diseño interior la ubicación de los altavoces reducción de peso para cumplir con el consumo de combustible y varios más Correcto esa es una realidad actual y por eso estamos explicando a nuestros clientes cómo reconocer esos casos para enseñarles las soluciones y para que puedan obtener un rendimiento que coincida con sus expectativas Vamos a mostrarte otro gráfico que aquí tengo Wow eso no es plano No lo es ¿verdad? El subgrave está atenuado El bajo se enfatiza Los agudos el medio rango atenuado y los agudos también están atenuados Entonces como te decía esta respuesta tiene la intención de hacer que los altavoces de bajo rendimiento suenen menos molestos y por eso cuando los reemplazamos por mejores altavoces esta ecualización oculta hace que no suenen bien Ah sí Por ejemplo en el pasado escuché de algunos especialistas en audio para automóviles por supuesto que instalaron excelentes parlantes y sabían que eran parlantes con un gran sonido pero no sonaron bien en ese caso También me llegaron reclamos de ese tipo pero ahora que lo estamos mostrando seguro ven la explicación a sus problemas ¿Sabes que los procesadores Audison Bits abordan esos problemas? Sí porque pueden corregir automáticamente la señal que estamos usando Si el sistema OEM no reproduce bajas frecuencias y las filtra para evitar la distorsión en sus bocinas de bajo rendimiento entonces agregar un subwoofer no reproducirá sus graves porque esas frecuencias están ausentes desde la salida de la unidad principal Otro ejemplo Si el carro no trae tweeters y entonces la señal está aumentada intencionalmente en alta frecuencia para compensar la falta de ese tipo de bocina Ahora el especialista instala tweeters ¿Qué va a pasar? Van a sonar exagerados Eso parece un grave problema Estás diciendo que aquí como está la señal si nuestros clientes agregan un subwoofer no conseguirían mejorar la cantidad de graves Es correcto ¿Y que eso se llama ecualización oculta? Correcto Este es un escenario que no le gustaría enfrentar a ningún instalador pero se me ocurre una solución Audison tiene disponible para todos los procesadores BIT una función llamada de ecualización Así de sencillo Ponemos el CD Audison con ruido rosa activamos la función de ecualización dejamos que el procesador de forma automática se ocupe de eso Correcto Con eso conseguimos una señal plana a la entrada del procesador que además lo hace de forma automática ahorrando tiempo y facilitando el trabajo del instalador En conclusión el primer obstáculo que te menciono ecualización oculta resuelto con la de ecualización de Audison Y ahora el instalador podrá agregar un subwoofer y colocar mejores bocinas porque ya tiene una señal plana de rango completo en la entrada del procesador lista para ser dirigida a los nuevos componentes Muy bien Continuemos Un segundo obstáculo que a veces veo en las unidades de fábrica es una ecualización dinámica Antes oculta ahora dinámica ¿Qué quiere decir eso? Significa que la ecualización cambia con la posición de la perilla de volumen Esto es algo un poquito más elaborado Lo hacen de fábrica nuevamente porque sus altavoces no responden de igual manera a bajo que alto volumen Aquí te muestro otro ejemplo Observa esta gráfica de un Volkswagen Puedes ver que a volumen bajo con menos de 9 click los graves están realzados Exactamente con 9 click la salida se vuelve plana Pero de 9 clicks para arriba y hasta 40 los graves se desvanecen Esa caída es casi por completo donde trabaja el subwoofer A medida que se sube el volumen los graves se vuelven más débiles Entonces aquí hago un llamado de atención Cuidado Alerta Si calibramos el procesador a cierto nivel del estéreo de fábrica pero luego le movemos al volumen de la radio y la ecualización dinámica hace de las suyas pues todo el ajuste fue inútil Eso parece otro gran obstáculo Estás diciendo que la unidad principal tiene integrado un ecualizador que cambia al subir el volumen Sí, correcto Y por eso se le llama ecualizador dinámico Así es Uf Otro escenario tampoco le gustaría enfrentar a un buen instalador Pero como antes creo que tengo una solución Audison tiene disponible para todos los bits un control de volumen maestro que llamamos DRC Se me ocurre que puedes dejar el volumen OEM fijo en una posición Luego utilizar la decualización que vimos antes para corregir la señal y dejarla plana Y por último usar el DRC como control maestro para obtener un sonido excelente en cualquier nivel de volumen Cham, cham ¡Bravísimo! Me gustó tu propuesta En conclusión otra vez este segundo obstáculo la ecualización dinámica resuelto con el uso del DRC de los procesadores Audison Déjame proseguir Otro problema bastante común con los sistemas OEM es que comenzaron a utilizar múltiples vías de amplificación con cortes de frecuencia activo para cada salida Esos sistemas se denominan multivías o frecuenciados aquí en México Déjame mostrarte un ejemplo de un sistema OEM multivía con una salida pasa abajo y otra pasa altos filtradas activamente desde el amplificador de agencia ¿Agregaría esto más complicaciones? Pues un poco más Si a las ya mencionadas resulta que ahora estos sistemas no tienen ninguna salida del amplificador de agencia con rango completo entonces debemos resolver cómo sumarlas para obtener algo full range dentro del procesador Básicamente estás diciendo que los cables que se dirigen a los tweeters solo llevan alta frecuencia Correcto Y los que se dirigen a las bocinas solo llevan frecuencias medias y bajas Así es Y esto se llama amplificación multivía Correcto Mira si te gusta esta solución Con los procesadores BID de Audison puedes activar la función de sumar entradas y obtener la información de rango completo necesaria antes de comenzar con el ajuste Buenísimo Hoy tenés una solución para cada problema Me gustó Este tercer obstáculo autos con amplificación multivía resuelto configurando la opción sumar en la entrada de los procesadores Audison Luego te voy a pasar el teléfono de mi contador a ver si también me solucionas algunos problemitas que traigo por ahí No sé si podré tanto Ok Otro detalle importante a tener en cuenta es que aunque el sistema de fábrica sea estéreo no se escucha en estéreo Ah caray diría el mexicano ¿Cómo es eso? Déjame explicarte qué significa estéreo y agregar aquí un poquito de historia Estéreo es la forma simplificada de referirse al concepto sonido estereofónico palabra que como todo viene del griego estéreo sólido y fon sonido y debe entenderse como el uso de dos canales de audio independientes para conseguir una sensación lo más cercana a la escucha natural para ubicarnos en tiempo y espacio estamos hablando de diciembre de 1931 cuando Alan Dower Bloom Lane patentó en Inglaterra la grabación estéreo desde entonces las grabaciones estéreo se realizan en dos canales se reproducen con dos bocinas derecha e izquierda y cuando la información de ambas bocinas llega a nuestros oídos con igual amplitud tiempo y fase entonces aparece la magia del estéreo el canal central fantasma nuestro cerebro interpreta que hay un sonido en el centro de ambas bocinas sin la necesidad de la presencia de un altavoz en esa posición este sistema es bueno y muy bueno desde 1931 y se sigue utilizando un home audio hasta la actualidad pero tiene una debilidad para crear la ilusión de un escenario acústico necesitamos tener dos altavoces idénticos orientados hacia la posición de escucha y debemos sentarnos en el centro idealmente formando un triángulo equilátero respecto de las bocinas y cuando nos ubicamos de esa manera aparece lo que llamamos el centro fantasma entre los altavoces ahora el problema de los automóviles es que no traen un asiento al centro nos sentamos hacia los costados y cuando eso sucede pues el escenario se revuelve no importa lo bueno que sea nuestro equipo esta posición de escucha causa nuevos problemas que los vamos a ubicar en una categoría pero de problemas acústicos que también debemos resolver y que se suman a los tres primeros que ya te mencioné pero que eran de orden eléctrico ecualización oculta ecualización dinámica y amplificación multivía muy bien entonces voy a comenzar con ellos problema número 4 diferencia de intensidad entre derecha e izquierda o sea escuchamos más fuerte un canal porque sencillamente estamos más cerca de un altavoz que del otro tengo una pregunta aquí podremos quizás arreglar eso con un bit los ajustes independientes de nivel en cada canal no puedo decir que no correcto el problema número 4 fácilmente se resuelve con un bit de audison utilizando los ajustes de nivel independientes para cada uno de los canales continúo problema número 5 otro inconveniente causado por no estar sentado en el medio del auto es que mismo que las bocinas derecha e izquierda sean iguales sonarán distinto desde el asiento del chofer o sea tendrán una diferente respuesta en frecuencia porque los altavoces del lado izquierdo están en un ángulo diferente para el oyente que los altavoces del lado derecho y por eso se escuchan diferentes en algunas frecuencias si un altavoz desde el asiento del chofer tiene una respuesta que suena como esta curva aquí de color verde y el otro altavoz tiene una respuesta que suena como esta curva aquí pero de color rojo podemos ver que no coinciden exactamente en todas las frecuencias y cuál es el problema analicemos una situación hipotética digamos que hay un instrumento grabado de tal manera que debe sonar al centro del escenario cuando ese instrumento toca las notas del rango medio estas van a sonar más fuerte de un lado que del otro y entonces el instrumento parece desplazado hacia el lado de la bocina que suena más fuerte ahora bien cuando ese mismo instrumento ahora toca notas más agudas y es el otro canal el que suena más fuerte en esas frecuencias entonces ¿qué va a pasar? la imagen central se mueve hacia el otro lado y el instrumento parece correrse dentro del escenario y eso no debería hacerlo alto ahí y te lo digo en italiano pienso de haber una solución entonces corregimos esto con los procesadores bit de audizón porque pueden ecualizar la salida izquierda y derecha de manera diferente para que la respuesta coincide en el punto de escucha ¿correcto? exactamente así este problema 5 diferente respuesta en frecuencia también resuelto con un audizón bit porque pueden ecualizar distinto el canal izquierdo del canal derecho ahora bien todos los procesadores bit ecualizan automáticamente la señal eléctrica OEM a su entrada con la función de ecualización pero también optimizan la señal acústica del nuevo sistema ecualizando la salida de forma diferente entre canal izquierdo y derecho o sea tienen ecualizador de entrada para señal eléctrica y ecualizador de salida para señal acústica no muchos procesadores tienen esta capacidad también ayuda mucho a minimizar este problema utilizar mejores altavoces especialmente conjuntos de componentes de tres vías si claro y audizón tiene conjuntos de componentes de tres vías en cada línea de altavoces ese es el kit APK 163 de la línea prima muy bien muchas gracias por mostrarlo continúo con los problemas otro problema que voy a nombrar como número 6 y es una consecuencia de sentarse hacia un lado son las cancelaciones de fase por no estar los dos altavoces a la misma distancia de la posición de escucha incluso una pequeña distancia de recorrido alrededor de medio metro causa problemas ya que la señal de ambas bocinas llega a diferente tiempo esas diferencias de tiempo provocan cancelaciones de fase que en ingeniería las llamamos filtro peine y afectan principalmente a cualquier sonido que en el CD estuviera grabado en el centro del escenario otra imagen que te voy a mostrar se muestra el gráfico de las cancelaciones de un automóvil de tamaño por medio eso luce horrible verdad que sí cada una de esas caídas se produce cada vez que dos altavoces están a diferente distancia del que escucha entonces algunas frecuencias llegan de fasadas 180 grados a la posición del oyente la mayoría de los especialistas en caraudio han conectado dos subwoofers en polaridad opuesta al menos una vez y notaron que no hay graves ese es un ejemplo de cancelación de 180 grados ¿verdad? correcto es un ejemplo muy particular aunque la polaridad y la fase son cosas diferentes sirve para entender que por más que intenten arreglar el problema con el ecualizador no podrán porque cuanto más impulso agreguen más luchan ambos lados entre sí y la cancelación persiste este problema es problema de fase no se puede arreglar el filtro peine con el ecualizador entonces ese problema se soluciona con los procesadores BIT ajustando el retardo o alineación de tiempo a la ubicación del asiento del chofer y así podemos volver a poner los altavoces en FADE en toda la frecuencia ¿cierto? correcto así que el problema 6 corrimiento de fase también solucionado con un procesador BIT ahora bien hay que ser claros en este punto y entender que el retardo se ajusta a una posición específica la del chofer en este caso simulando que está sentado en el medio del auto y para él aparecerá el centro fantasma porque así funciona el sistema estéreo solo con dos bocinas y es efectivo en una posición de escucha los otros asientos no tendrán la misma suerte ahora bien en los sistemas actuales hay algunos más elaborados que utilizan un tipo de procesamiento digital adentro de la radio entonces modifican la información estéreo de dos canales para obtener mayor cantidad de canales de audio con el objetivo de tener un sonido más o menos parejo en ambos asientos en lugar de tener uno que suena muy bien pero solo en un asiento aunque no también en el otro este proceso se llama app mixing y necesita el agregado de un altavoz de canal central en el medio del tablero para obtener un escenario a dos asientos vamos a llamar este sistema problema número 7 pero un momento a qué te refieres con app mixing déjame te explique como venimos diciendo el estéreo crea un centro fantasma sin la necesidad de una bocina de canal central solo si estás sentado en el centro o si has realizado la corrección de tiempo al asiento del chofer con un bit de audison por ejemplo mientras que el app mixing a través de un proceso digital toma la información estéreo de dos canales y crea un tercer canal pero que ya no es fantasma entonces necesita el agregado de una bocina en el centro del tablero para obtener la sensación de centralidad desde ambos asientos esto ahora se utiliza en muchos autos para conseguir un sistema estéreo en dos asientos que suenen similares entonces presta atención a un pequeño detalle si vamos a integrar un procesador a una radio OEM que trae sistema app mixing como trabaja con más cantidad de canales necesitas un procesador que a su entrada admita al menos canal derecho canal izquierdo y canal central y Audison siempre tuvo esta capacidad desde el primer bit one antes el app mixing se podía desactivar se apagaba en el menú de la radio el logic 7 o center point o algo parecido así se llamaban entonces la información del centro regresaba a los canales derecho e izquierdo entonces ahora tomabas esas señales para la entrada del procesador e integrabas tu sistema estéreo de dos canales y lo ajustabas normalmente pero últimamente he visto radios OEM con sistema app mixing que no tienen menú de desactivación y en estos autos si no conectas el canal central en la entrada del procesador se pierden todos los sonidos de la grabación que deberían estar en el centro del escenario y normalmente es el cantante eso no es bueno por eso debemos conservar en ese caso el app mixing pero además esos sistemas suelen tener mucho más de tres canales ¿verdad? si esa es una de las razones por las cuales el virtuoso de Audison trae 12 canales de entrada y trae una función especial que se llama modo de paso aparece como pass through este modo permite conservar cualquier característica que esté usando el sistema OEM sin forzarlo a sumar los canales cuando esa no es la mejor opción por ejemplo nunca deberíamos sumar los altavoces traseros con las bocinas traseras de su round estas necesitan permanecer separadas te hice como ejemplo aquí una configuración de entrada de un virtuoso y está en modo de paso fíjate tenemos un canal central pasivo de dos vías un set frontal activo un set trasero también en pasivo de dos vías más dos bocinas de su round traseras más un subwoofer todo eso está conectado a la entrada por separado y en modo pass through y gracias a esta configuración de entrada podemos mejorar mucho un sistema App Mixing agregando mejores amplificadores a la salida reemplazando también por mejores bocinas y realizando los ajustes adecuados para obtener ahora entonces un escenario amplio de buena calidad tonal y con una imagen central aceptable para ambos asientos delanteros y no es común encontrar procesadores que puedan manejar un doble juego de bocinas traseras comprendido y perfectísimo entonces el problema 7 de integración a sistemas OEM con App Mixing que no se puede desactivar se soluciona con un virtuoso de Audison ahora bien existen otras razones para utilizar el modo de paso o solo era para el App Mixing bueno hay otro caso que vamos a enumerarlo como problema 8 son los sistemas OEM que para obtener un escenario estéreo a dos asientos utilizan All Pass Filters algunas personas lo llaman Face EQ o sea ecualizador de fase ¿y qué es lo que están haciendo aquí? están intentando cambiar la fase de la señal pero en frecuencias muy concretas para eliminar las cancelaciones de esas frecuencias desde ambos asientos delanteros y conseguir un escenario estéreo a dos asientos pero a diferencia del App Mixing en este caso sin la utilización de una bocina de canal central no es perfecto pero es simétrico tal vez alguien aquí no sepa incluyéndome a mí sobre el concepto de All Pass Filter ¿puedes intentar explicarlo? sí claro los filtros pasaltos y pasabajos trabajan atenuando la amplitud de la señal a partir de la frecuencia de corte en cambio un All Pass Filter deja pasar a todas las frecuencias con igual ganancia pero cambia la fase de la señal en el punto donde está aplicado por ejemplo un All Pass Filter de segundo orden invierte 180 grados como si volteara los cables de los altavoces pero con una gran diferencia solo lo hace en un rango definido de frecuencias porque además puede ajustarse el ancho de banda del filtro por ese motivo se los llama ecualizadores de fase porque la fase solo se modifica en la frecuencia donde se aplica el filtro y no en las otras ahora bien para saber si el sistema OEM utiliza All Pass Filter y como es difícil medir la fase directamente lo que se hace es intentar ver los efectos que la fase provoca en cuestiones de cancelaciones y otra vez voy a mostrarte un ejemplo mira aquí tienes un diagrama de fase en donde el sistema OEM utiliza en el canal 1 la misma fase para todas las frecuencias pero en el canal 2 tiene aplicado un All Pass Filter que invierte 180 grados a la fase en 200 Hz ¿te acuerdas del gráfico del filtro Paine? esa era la medición acústica desde un asiento cuando dos bocinas de puerta por ejemplo reproducen rango completo y ahí podemos ver todas las cancelaciones la de mayor amplitud está siempre alrededor de 200 Hz más o menos eso depende un poquito del ancho del automóvil entonces ¿qué pasa si el sistema OEM pone un filtro All Pass Filter en un canal justo a 200 Hz para invertirle la fase a esa frecuencia? el rectángulo amarillo que ves ahí representa la presencia de un filtro All Pass de la misma forma en que lo veríamos en la interfaz de usuario del procesador virtuoso de Audison en la ventana de eliminación de fase ahora en esa frecuencia que llegaba desfasada a la posición de asiento ahora está en fase ya no hay más cancelación a 200 Hz una aplicación OEM de este proceso se encuentra en la Toyota Tacoma por ejemplo donde el medio bajo tiene aplicado un All Pass Filter en 200 Hz para que se escuche al centro del tablero desde cualquier asiento y estoy seguro que quienes nos escuchan ahorita van a empezar a encontrar más vehículos con All Pass Filter ahora que explicamos cómo funciona pero vamos a dar más detalles de cómo hacerlo en el episodio número 2 ok pero ¿qué hay de las otras frecuencias entonces? pues las otras frecuencias bien gracias dicen en mi tierra el sistema OEM debería aplicarle All Pass Filter también a las otras frecuencias del filtro Payne sin embargo es justo decir que incluso la ecualización de fase a dos asientos más compleja no tiene la misma precisión que un ajuste estéreo a un asiento con retardo de tiempo pero una vez que la señal eléctrica del sistema OEM manipula la fase entonces ya no hay un valor adecuado de retardo de tiempo que pueda alinear a los dos altavoces entonces esto parece otro gran obstáculo estás diciendo que la radio OEM aplica All Pass Filter a algunas frecuencias tal cual y que solo esas frecuencias escucharán al centro del auto así es un ulterior escenario que no le gustaría enfrentar a ningún instalador pero otra vez se me ocurre una solución el virtuoso de Audison tiene D-Face automático puede corregir el All Pass Filter en la entrada para permitirnos usar el delay a la salida y hacer un buen escenario a un solo asiento pero para todas las frecuencias en un episodio futuro tú y yo mostraremos a los espectadores cómo hacerlo ¿verdad? así es ya lo explicaremos con detalle más adelante pero digamos por ahora que este problema número 8 se soluciona y de forma automática con el uso del virtuoso aunque también el virtuoso puede dejar la señal sin corregir utilizando el modo que te mencionaba modo de paso ¿por qué utilizarías el modo de paso si puedes corregir la fase? bueno el modo de paso permite conservar el procesamiento O&M a dos asientos y si no es tan bueno como un ajuste de un solo asiento con corrección de tiempo pues a algunos clientes les gusta y todavía podemos usar a la salida del virtuoso mejores amplificadores incluso aquellos con entrada digital mejores altavoces que los de fábrica y usar el ecualizador del virtuoso para obtener un sonido mucho mejor eso es mucho procesamiento ¿no hay forma de eliminarlo todo? sí a veces lo hay y Audison tiene por ahí un dispositivo capaz de solucionar este problema número 7 perdón número 9 9 9 ya exceso de procesamiento algunas veces en el sistema O&M hay una señal de pre análoga que no trae proceso o alguna forma de desactivar algunos procesos con una herramienta de programación pero también existen interfaces específicas para vehículos que eliminan todo el procesamiento O&M y retienen los controles del volante quizás como nuestro BitDemi aparece una solución ya está el BitDemi de Audison se conecta a la fibra óptica del automóvil antes del amplificador de fábrica y proporciona una señal de audio digital SPDIF estéreo sin proceso y la primera generación de BitDemi funciona con muchos vehículos europeos con redes Most 25 decimos con carro hasta el año 2017-18 la próxima generación de BitDemi emitirá las nuevas redes Most 150 que está instalada a la actual y es mucho más complicada y llena de datos que procesar estamos trabajando en una nueva interfaz en cooperación con la empresa iDataLink Sí he usado los BitDemi en BMW por ejemplo y la calidad de sonido es excelente estoy esperando probar la versión Most 150 y seguro Alex como sabes vienen cosas buenas para lo que esperan y tú serás uno de los primeros en probarlo es una promesa por el momento que me puedes decir sobre iDataLink Maestro y Audison Fíjate iDataLink tiene una interfaz que se llama Maestro AR que elimina todo el procesamiento de muchos sistemas de audio en por ejemplo Chrysler Ford Chevrolet Toyota Volkswagen y muchos otros más estos sistemas que ya no usan Most 25 Audison es Plug & Play con Maestro AR en los amplificadores prima en el procesador Bit9 Sí la interfaz Maestro AR de iDataLink usa el procesador de Audison como preamplificador y los comandos de Volumen y Fader se pueden controlar en el bit desde la unidad principal y esto es genial de acuerdo completamente ahora te surgen otros problemas en la integración de OEM que puedas mencionar Bueno lamentablemente no podemos conectarnos simplemente a los cables y esperar que todo funcione un obstáculo que ya voy por el número 10 que ha sido detectado por muchos instaladores son los coches que silencian la salida después de que se desconectan los altavoces de fábrica preguntas sobre este problema son comunes y marcas Fiat, Chrysler, y cada vez más además en algunos automóviles nuevos desconectar un altavoz puede activar un código de diagnóstico o incluso una llamada del proveedor de servicios telemáticos ¿en serio? ¿y por qué harían eso? porque el servicio de telemática utiliza las bocinas para asistir al conductor en caso de emergencia o sea es una comunicación con el coche en caso de accidente para preguntar si se necesita ayuda si el sistema de sonido no funciona y no hay audio de llamada de manos libres podría quedarse atrapada en el auto sin escuchar al operador que le habla y para evitar estos problemas la radio de fábrica tiene que ver una carga que simule al altavoz original ok ok eso significa que es muy importante trabajar correctamente todo el tiempo pero creo que tengo la solución para este obstáculo también y eso suena como nuestra tecnología Universal Speaker Simulator o USS correcto nuevamente una solución el obstáculo número 10 deja de ser un problema con el uso del USS porque emula los altavoces faltantes para que el sistema de fábrica no acuse una falla ni se dé cuenta que estamos cambiando nada estoy realmente sorprendido con el desarrollo de Audison y que ha hecho con este simulador de impedancia tanto así que recomiendo a todo instalador tenerlo en stock para resolver este problema de manera adecuada en los casos que cada vez son más frecuentes sí el simulador de impedancia ya viene integrado en muchos productos de Audison como por ejemplo el APF 8.9 bit el bit 9 el bit 1 HD virtuoso en toda la línea de amplificadores SR tenemos también los convertidores de línea alta baja SLI 2.2 y 4.2 de la marca Connection que ya lo tienen a bordo por último pero no menos importante el adaptador de carga independiente o SS4 para aquellos productos o instalaciones fuera de esta lista ah antes que se me olvide el bit 10 ya lo tiene incluido a partir de ese año creemos que hemos abordado este problema de manera más completa de cualquier otra empresa por lo que los especialistas de carga audio que trabajen con nuestro producto pueden avanzar y no preocuparse por ello da mucha seguridad ver que un fabricante se toma en serio buscar soluciones para estos obstáculos y siguiendo con los obstáculos otro problema que voy a enumerar como 11 es el ANC ¿ANC? la cancelación de ruido avanzada los micrófonos del techo oh madre mía esos sí los micrófonos ANC son otro de los problemas más comunes en la integración OEM actualmente este sistema produce sonidos inesperados y agregar un subwoofer definitivamente califica como un sonido inesperado tal vez sí el sistema ANC agrega más graves a la señal para intentar cancelar el subwoofer utilizando el propio subwoofer agregado esto es un ciclo de la alimentación positiva cuanto más fuerte se vuelve más señal se le agrega eso suena como un terrible problema ¿cuál es la solución? mira la solución a este problema número 11 la tiene Audison en aquellos vehículos que son compatibles con el BDMI o la tiene iDataLink utilizando la interfaz maestro AR aquí en México uno de los más vendidos es para la RAM pero cuando este producto no está disponible se necesita desconectar los micrófonos o desconectar directamente el cerebro que controla el sistema ANC y esta es una de las razones por las que recomiendo que los especialistas deben suscribirse a algún servicio proveedor de diagramas automotrices como por ejemplo All Data o alguno similar ahí van a encontrar los diagramas del cableado y el color de los colores de los cables del micrófono o directamente la ubicación del cerebro de la ANC ok muy bien y parece que hay muchas cosas a tener en cuenta si y nos vamos a adentrar en todos estos procesos en los próximos episodios ahora para ser prácticos ¿cuáles son algunas de las herramientas que recomiendas que tengan a mano los especialistas en esteros de automóviles? bueno te voy a mostrar como básico deberían de tener un multímetro y que funcione ¿verdad? es importante también que tengan un medidor de polaridad deben checar la polaridad de los altavoces antes y después de terminar la instalación hoy en día también es fundamental disponer de un osciloscopio fíjate lo que tengo acá oye en la versión compacta ¿eh? el manual los especialistas utilizan el multímetro que te mostré recién para medir el voltaje de corriente continua y las resistencias de corriente continua pero con un osciloscopio lo que pueden hacer es medir el voltaje de corriente alterna y ver cuando se comienza a recortar la señal por eso es que son realmente útiles para el trabajo de audio necesitan tener un RTA que pueda medir señales acústicas y también señales eléctricas un RTA es un instrumento que permite medir ahora la corriente alterna de múltiples frecuencias al mismo tiempo y mostrarlas en un gráfico cuando usamos un RTA con un micrófono lo que hacemos es medir las señales acústicas que se encuentran en el aire ahora cuando usamos un RTA con sondas de prueba lo que vamos a hacer es medir la salida de la unidad principal podemos medir los cables con el voltaje de corriente alterna eléctrico de muchas frecuencias al mismo tiempo y entonces vamos a descubrir si por ejemplo tenían las ecualizaciones ocultas o las ecualizaciones dinámicas y todo lo que habíamos mencionado también es esencial que tengan una selección de tonos de prueba antes nosotros utilizábamos muchos tonos de prueba grabados en un CD pero ahora van a necesitar tener memorias USB e incluso muchas aplicaciones para teléfono celular donde tengan tonos de prueba todas esas cosas están integradas en el Bitune de Audison ¿lo sabías? seguro que lo sé ese presúmelo para fomentar el uso de este fantástico dispositivo Audison ha abierto las funciones de medición a todos los propietarios de Bitune sin la necesidad de comprar una licencia por más tiempo así es Audison también ofrece soluciones en equipo de medición y ha estado fomentando el uso de esas herramientas y las puso todas disponibles en el Bitune desde hace años entonces estás diciendo que un especialista moderno de audio para automóviles debería estar en negocio de Audison bueno en mi opinión Audison soluciona problemas asegura calidad de sonido y te ayuda en el ajuste del sistema la respuesta aquí es bastante obvia bueno yo soy de parte pero me alegra que tú estés de acuerdo conmigo en este punto hemos estado capacitando sobre cómo hacer cosas durante muchos años y ofrecemos la más amplia selección de productos para ayudar a los especialistas a tener éxito nos comprometimos a utilizar procesadores en la integración y ajuste OEM durante más tiempo que nadie felicidades la verdad para que yo no siga hablando de más problemas porque me van a terminar odiando en este webinar ¿por qué no hablas tú un poquito de altavoces? bien bien bueno no te preocupes tú has puesto muchos problemas pero les hemos dado también soluciones a nuestra audiencia o sea que bueno ya claro que le toca ahora es hora de hablar de altavoces audison tiene una serie de excelentes bocinas divididas en tres líneas aquí ves la tesis la línea de gama alta la línea premium voce como en nuestra tradición en versiones de dos y tres vías y la línea prima denominada el integrador OEM con 18 modelos disponibles entre bocinas y componentes y aquí no estamos contando los subwoofers fíjate que los especialistas me preguntan por qué yo siempre digo que las bocinas primas son una línea de integración OEM y la respuesta la acabas de dar tú variedad de modelos son 18 modelos disponibles variedad de dimensiones hay en todas las medidas y rendimiento óptimo en los alojamientos de fábrica y si me permites aprovechando que acabas de mencionar las bocinas prima te robo la palabra para mostrarte por qué los diferentes tamaños son solución para integración específicamente en vehículos que utilizan los All Pass Filter estos autos suenan utilizar dos altavoces uno de banda ancha o de rango más extendido que reproduce a la vez medios y agudos y otro en la puerta que reproduce solo los graves el punto de cruce entre ambas bocinas que trae el amplificador de fábrica es muy bajo como para reemplazarlos directamente por un parlante de 6 pulgadas y un twitter convencional porque el twitter no trabaja con cortes de frecuencias muy bajos y se quemaría tampoco funciona sumar las dos vías de fábrica con un procesador convencional cuando la señal OEM trae manipulada la fase porque el resultado de la suma es un desastre y déjame aclararte qué pasaría con un ejemplo aquí hay una salida High Pass en un sistema de este tipo puedes ver que en la respuesta en frecuencia abarca media y también alta frecuencia y aquí la salida Low Pass para la bocina de la puerta estas dos curvas cuando tú las mides por separado con un RTA para señales eléctricas parecería que pueden sumarse bien pero cuando las sumo la línea azul muestra lo que obtenemos que mal estas cancelaciones aparecen porque ambas vías no están en fase entre sí entre todas las frecuencias y vamos a explicar más sobre estos vehículos con detalle en el próximo episodio entonces el reemplazo directo por bocinas convencionales no funciona porque cambiamos los tweeter correcto y sumar las señales con un procesador que no compense el phase EQ de fábrica tampoco funciona porque tendríamos cancelaciones de fase efectivamente entonces ahora te robo yo la palabra se me ocurre que hay algo que podemos hacer con las bocinas prima podemos reemplazar el woofer OEM con un woofer prima de 8 woofer prima de 6 por 9 un woofer 6.5 aquí estamos usando un woofer de 6 por 9 y el altavoz de banda ancha OEM lo reemplazamos sin problema con un prima P2 y a ese punto quería yo llegar otro problema solucionado con Audison o sea gracias a la variedad de tamaños en la serie prima podemos reemplazar los altavoces sin peligro de quemar y sin necesidad de sumar muchos fabricantes de automóviles están utilizando ahora una bocina de banda ancha de 2 pulgadas pero no se puede hacer un reemplazo si los únicos tamaños de altavoces que ofrece su proveedor son un midwoofer de 165 milímetros y un tweeter de 1 pulgada los altavoces prima también están diseñados para una alta eficiencia si eso es importante cuando se buscan mejores resultados con amplificadores OEM que son de potencia media y también los coaxiales prima tienen un diseño que no se encuentra en muchos altavoces un tweeter concéntrico dentro de la bobina móvil del buffer también hay una guía de ondas alrededor del perímetro de la cúpula del tweeter para actuar como deflector esto reduce la interferencia entre el tweeter y el buffer mejora la dispersión y la respuesta fuera del eje y también lo ayuda a encajar detrás de algunas rejillas OEM y esto no es secundario bueno ¿es suficiente sobre los altavoces por el momento? sí pero estoy seguro que hablaremos de ello luego también en los siguientes episodios en el siguiente y más ahora terminando con la solución de integración OEM tú mencionaste antes que los interfaces y los accesorios son importantes sí la integración OEM tiene muchas variables a veces necesitamos un control de volumen maestro otras un módulo de carga para los altavoces otras un convertidor de línea de alto voltaje y muchas veces una interfaz externa para sacar el audio de una red digital y hacerlo utilizable para nosotros Audison tiene algunos accesorios de este tipo realmente valiosos ya hemos hablado sobre el BDMI nuestra interfaz más importante y la tecnología OSS y cómo puede resolver problemas comunes durante la instalación CarAudio pero volviendo a nuestro DRC-MP además de permitirnos de superar los efectos de localización dinámica en el sonido también es una pieza de diseño en la siguiente diapositiva puede verlo bien que encaja en el tablero gracias a las redes RGB que pueden ajustarse para que coincida con el color de eliminación de los instrumentos mientras el DRC-AB es un controlador de bajo costo que usa botones para subir y bajar el volumen y de nuevo instalado en su entorno de uso hablando del C2O un dispositivo innovador que permite conectar su reproductor de audio digital coaxial o analógico de alta resolución a la entrada TOSLINK de un procesador BIT da mayor flexibilidad a la conectividad de su sistema dándote la posibilidad de aprovechar la calidad y el contenido de tus dispositivos móviles y de alta resolución el convertidor de frecuencia de mostreo SFC puede transformar diferentes señales ópticas o coaxiales en 44.1K en caso que el procesador BIT no sea compatible con la resolución nativa fácil de instalar y conectar como puede ver en el siguiente diagrama son convertidores de salida de la línea ultra de alta fidelidad los SLI 2.2 y 4.2 simuladores de impedancia integrado y pueden manejar señales hasta 35 voltios esos son posiblemente los mejores convertidores de salida de línea pasiva que he visto me alegro que te gusten ahora cuando tienes más canales de lo que soporta el procesador de la entrada el mezclador pasivo estéreo SPM4 puede sumar cuatro canales en dos por lo que no tienes que cambiar a un procesador BIT más grande aquí un ejemplo diagrama de conexión entonces en conclusión Audison ayuda a los especialistas a obtener excelentes resultados al deshacer el procesamiento OEM y luego proporcionas las herramientas para obtener un excelente sonido a los automóviles parte de la magia aquí de los procesadores BIT es que tienen herramientas para deshacer el procesamiento OEM y otras para mejorar el sonido de nuestros sistemas de sonido aftermarket casi hemos terminado queridos invitados esperamos que hayan disfrutado este primer episodio hemos cubierto mucha información y sabemos que muchos de ustedes deben tener preguntas hágalo aquí en vivo activando la función de preguntas y respuestas como se muestra en la imagen siguiente vamos a ver y no estéis tímidos aquí Diego Báez nos pregunta si piensan en un futuro cercano fabricar procesadores o amplificadores con procesadores que tenga ocho canales de entrada Diego tenemos el el B2HD virtuoso que tienen doce ¿verdad Alex? sí ya tenemos uno más de ocho Jimmy los B2HD vienen con un CD para hacer el análisis del sistema y de EQ que se puede usar en los casos cuando las unidades principales no vienen con el lector de CD pero si vienen con USB a esta te la puedo responder yo Johnny en nuestro sitio web ya están todos los tonos en formato que se pueden cargar en cualquier soporte USB déjame aclararles algo muchas personas diario me preguntan justamente eso si les puedo compartir los archivos de ajuste en MP3 sí no hay problema yo se los puedo compartir pero acostúmbrense a utilizar la web de Audison es un libro abierto esa página web hay tanta información no solo los archivos en MP3 para la USB hay tanta información en esa web que la verdad pueden estudiarla y van a aprender muchísimo ok y luego hay Fabián Cajas que pregunta buenas tardes antes que nada un agradecimiento y una felicitación por la charla gracias de nada nuestro placer una consulta de una herramienta diferente del autocontrol y B-Tune para medir la señal eléctrica de los sistemas automotrices bueno te la dejo a ti esta si hay varios estilos de RTA que pueden medir además de señales acústicas señales eléctricas todas se llaman así analizador de tiempo real yo mostré uno que tenemos aquí pero hay otras marcas y otras empresas que también fabrican este tipo de instrumentos una que veo a veces que me comparten algunos alumnos es una empresa que se llama Phonic se escribe P-H-O-N-I-C Phonic y es un equipo manual tiene su propio display tiene su propio display y puede aceptar señales acústicas y señales eléctricas y hay varios en otras marcas que ahorita no recuerdo pero que tienen ese mismo este formato son manuales caben en la palma de tu mano autónomos en el sentido de que no necesitan el uso de una computadora ¿verdad? tienen su propio display y son muy buenos pero todos tienen que tener más o menos ese estilo son RTA con capacidad de aceptar en su entrada señales eléctricas también muy bien Bayron Ramírez nos dice excelente y gracias Bayron Boris me la pregunta ¿cómo sabemos cuando el auto trae up mixing? Boris fuerte abrazo mira te voy a decir algo en el siguiente episodio vamos a explicar con detalle cómo descubrir la presencia de los up mixing pero la respuesta corta va aquí normalmente en el menú de la radio vas a encontrar la función y up mixing es el nombre genérico que se le llama pero las funciones específicas en algunas marcas de automóviles dicen algo así como lo mencioné recién Logic 7 dicen a veces Dolby o dicen Surround y otra cosa que te va a indicar que tiene up mixing recuerda todos los sistemas de up mixing utilizan un canal central en el centro del tablero ahora que esté en la bocina de canal central no es necesaria o condición suficiente para que sea mixing porque a veces tienen bocina de canal central pero como vamos a explicar en 15 días puede ser un canal central full range o puede ser un canal central mid range que son otros tipos de presentaciones diferentes de la mixing pero que te pueden confundir porque también está presente esa bocina ¿verdad? entonces busca en el menú de la radio y la palabra buscar ¿verdad Luca? es una de las palabras claves para el siguiente episodio y claro y bueno y también no te pierdas el próximo episodio por supuesto Boris Gustavo Beltrani muy clara la charla un placer saludos desde Argentina Gustavo un abrazo nos vemos el próximo episodio Octavio Valdez excelentes soluciones Octavio un abrazo a ti también Cesar Vázquez buenas tardes ¿qué costo tiene el BitTune en México? pues el costo del BitTune lo van a buscar con el distribuidor de Audison muy bien no es un equipo que les va a hacer que cierren su negocio no se crean pero imagínate incluye osciloscopio medidor de polaridad RTA ¿verdad? hasta tiene un dispositivo bien interesante tiene un detector de ruidos o sea tiene como una especie de sensor que tú lo puedes pasar por sobre el cableado del carro y detectar en qué parte se está metiendo el ruido en caso de que tengas esas molestas interferencias ¿verdad? pues el equipo es fantástico uy híjole tiene algo perdón tiene algo que yo no lo he visto en ningún otro equipo de medición tiene un medidor de distorsión armónica la famosa THD en el Big Tune aparece una pantalla y entonces te dice cuándo aparece la distorsión armónica y te muestra en porcentaje cuánta qué cantidad de distorsión tiene es bárbaro el equipo es bárbaro ¿qué más te puedo decir? y estaba respondiendo a Werner porque dice que tiene algún medidor a visión para medir electrónicamente y bueno pienso que has dicho bastante sobre el Big Tune y Juan Carlos Merida Llanos quiero usar un equipo con perfil SQ Sound Quality mi duda es ¿debo enfocarme a Voce o comprime suficiente? Bueno SQ hablando por lo que yo entiendo como SQ sí debe de ser de Voce para arriba ¿sí? Prima insisto es un diseño muy bueno de Audison para reemplazo de bocinas OEM pero SQ como debe de ser debería ser de Voce para arriba y César Montes César de Perú tengo problemas con el Porsche Macan 2019 en la cual tiene conexión digital iDataLink ¿tiene una solución? te recomiendo que busques en la página yo he visto que iDataLink tiene muchas marcas Porsche me parece que no pero busca ¿de qué año dijiste que era? 2019 2019 busca en la página de Audison porque si el BDMI queda para algunos Porsche no recuerdo ahorita si exactamente para el 2019 iDataLink creo que no creo que no no está Porsche dentro del catálogo de ellos otra recomendación la página de maestro iDataLink tiene un buscador fantástico tú pones marca del auto año tipo de equipamiento que trae porque dentro de los Porsche hay diferentes niveles de sonido y entonces ahí te dice todas las interfaces que son compatibles con ese carro y te aparecen diagramas de conexiones yo utilizo mucho esa página para aprender porque realmente muchas veces me llegan preguntas sobre carros que yo todavía no he visto nunca en mi vida porque no me ha tocado y entonces investigo otra vez buscar investigo en esas páginas porque hay bastante información y te sorprende entonces en el caso del Porsche en iDataLink no no lo he visto ok Alberto Robles pregunta otra vez el costo del B-Tune como he dicho Alberto Robles no sé si estás en México de todas formas contactar el distribuidor Addison de tu país José Manuel Núñez saludos muy buena información gracias ha sido un placer para nosotros también Carlos Martínez buenas tardes gracias por el asesoramiento otra vez un placer haber estado contigo Juan Carlos Quijano saludos Luca ingeniero de campo para saber dónde se puede conseguir el B-Tune aquí en México y a qué costo contactar el distribuidor me parece va a tener que comprar varios B-Tune yes posiblemente buenas tardes saludos desde el estado de Oaxaca habrá algún curso de procesadores digitales que no sea curso virtual me parece que el ingeniero de camping partió uno hace tiempo pero no pude asistir es correcto fuerte abrazo para Oaxaca sí tenemos justamente un entrenamiento si me permiten pasar el comercial que se llama Master Training pero lamentablemente ya ves hace un año que estamos encerrados no hemos hecho ese entrenamiento en Master Training y Dios quiera que pronto podamos volver a poder hacer cursos presenciales eso es todo eso esperamos hola Luis de Portugal un abrazo fuerte Oris Mera saludos y muchas gracias saludos amigo excelente presentes y saludos de Colombia hola Jai Mario Guillermo Garza León ¿hay alguno bit en el cual pueda asignar que entrada con cual se mezclan? sí claro sí claro en la mayoría de los bits tienen muchas configuraciones de entrada y entonces tú eliges cuáles son las que quieres mezclar sí claro Jorge Vila Gómez muchas gracias a toda la información gracias Alexandre Valverde todo muy didáctico saludos desde Perú alegria aquí Diego Fabián Martínez Sepúlveda la pregunta que tengo es acerca de la integración de un sistema audio de carros Chevrolet el cual tiene el sistema Canbus y que es la radio encargado de dar la noticia audibles ejemplos direccionales luces encendidas puertas abiertas y más también notifica cuando se activa la reversa como hago para no perder estas opciones con algún bit ok los bits los bits no te solucionan ese tipo de cosas siempre es necesario utilizar una interfaz externa este cuando vienen los sistemas así que traen tanta tanta electrónica en la unidad OEM este y para Chevrolet si hay como mencionábamos recién en iData Link busca en iData Link exactamente el modelo de tu carro y vas a encontrar la presencia de esas interfaces y mencionamos iData Link porque es una de las que este trabaja de manera muy cercana con Audison pero hay muchas otras hay muchas otras Miguel Tirado la pregunta es ¿puedo todos los modelos y todas las medidas? no tiene pierde Werner Fibann pregunta si tiene alguno para Guatemala Werner vamos a proporcionar un un correo electrónico más tarde puedes utilizar esto para contactar con nosotros muy complicado buenas tardes salud desde Colombia ¿es muy complicado su manejo del Bitune? no ¿verdad Alex? bueno es como todo hasta yo lo puedo hacer no 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 es complicado pero es como todo lleva un proceso de aprendizaje o sea por ejemplo si tú ya usas un osciloscopio pues claro vas a llegar al Bitune y vas a encontrar fácilmente las herramientas para utilizarlo si tú ya usas un RTA llegas al Bitune y encuentras fácilmente las herramientas pero como te decía una vez que aprendes a hacerlo pues bueno ya todo es más fácil pero háganlo es necesario tener todos esos instrumentos este encarar una integración automotriz y muchos otros también casos de instalación de cara audio utilizar instrumentos es fundamental sí déjame decir que también en YouTube en la página oficial de Addison también tenemos bastante tutorial sobre este tema claro pero yo consejo siempre un training completo sobre esta herramienta luego Rodrigo Esquivel saludos chao Rodrigo Martín Torres Colín gracias vosotros en la próxima función de los productos familiar saludos de Tex Melucan Puebla Alex Maldonado muchas gracias muy bien nos vemos el próximo episodio excelente información para Juan Manuel López Alcacena te esperamos a ti también pronto muchas gracias de Miguel Ángel Araiza quien es el distribuidor oficial de Addison en México pregunta hecha por Ricardo Abiu García y Racheta es Bratec pero tú sabrás más sí la empresa Bratec en Guadalajara puedes luego si quieres mandarme un mensaje por la página de Facebook para que yo te facilite el teléfono me buscas en Facebook como Acústica Automotriz y ahí te paso el teléfono de la empresa tenemos a Nibardo Terrón ingeniero muchas gracias felicidades reconocimiento la pregunta es si el DSP es para todas las marcas de auto y no solo para la que lo menciona o deben tener un sonido más premium sino tan sencillo normal no el DSP es genérico es para todas las marcas de autos lo que tienen los DSP de Audison es muchas herramientas para integrarse verdad a las radios de fábrica entonces en ese proceso te pueden facilitar mucho el trabajo no importa si el sonido es básico o si es premium obviamente cuando es premium pues bueno la integración ocupa mayor cantidad de herramientas y vas a tener que pensar en los DSP de más alta gama pero para cualquier marca de auto se puede utilizar Johnny Fong necesitamos un webinar que nos enseñe paso a paso el uso de las virtudes del B-Tune si Johnny y de todas formas puedes ya empezar que tienes un manual muy detallado el B-Tune y además como he dicho antes en nuestro canal de YouTube tenemos ya bastante tutorial para poder empezar a tener confianza con este con este instrumento Erwin Hernández excelente información saludo desde el Perú muchas gracias excelente explicación Andrés Orlando Vargas Blanco de Hermosillo Sonora un saludo Jai García adicionando el autocontrol yo tengo una tarjeta de sonido M-Audio con el software Smart V8 sigan a ayudar el ajuste de línea de tiempo de cualquier sistema Es correcto el Smart con una tarjeta de sonido puedes hacer mediciones acústicas no creo que mediciones eléctricas Ok saludos de San Leandro te saludamos a ti también Galaxy Tab S2 pero eso sería el dispositivo móvil John Delgado desde Bogotá Colombia muchas gracias por la charla está muy interesante saludos John y Jordi Sánchez Morales que tal buenas felicitaciones me pasó un onda se arribó 2020 que al ponerle un subwoofer me comenzó a dar la falla a los micrófonos y pregunta ¿existe alguna app donde me el diagrama donde viene el módulo de los micros y la cablería? como aplicación no no he visto pero si existen la suscripción como te mencionaba hace un rato en estos servicios empresas que se dedican a darte los servicios de los diagramas busca All Data es una suscripción que pagas no sé si funciona como una app como tal pero si en una computadora en una PC ahí tienes acceso a todos esos diagramas y Honda es uno de los que más frecuentemente utilizan los micrófonos del techo y eso y José Alberto Sánchez dice excelente gracias me imagino que lo vimos en la parte 1 y no imaginaba lo que se puede hacer con sus productos saludo desde Querétaro muchas gracias y placer excelente información muy bueno soporte gracias a Luca Lezardo Filiberto Serrano Anderson Chamorro dice el OSS 4 se puede utilizar con el DRC bueno el OSS 4 gestiona no Alex la evita decimos la pagar de la de la fuente en cuando haya fuentes de este tipo el DRC no tiene ningún conflicto con ello ningún conflicto son dos equipos que pueden funcionar perfectamente el DRC es un control volumen de maestro y el OSS 4 es un simulador de impedancia si no hay ningún problema si los dos se pueden usar Oscar Mendenz muy entendibles nos veremos el próximo capítulo eso espero yo saludos desde Ecuador y saludos desde Italia Luis Cruzalta excelente programa en USA donde consigo el B-Tune saludos aquí también Luis tienes que contactar el el distribuidor Audison de 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 Estados Unidos que se llama AMD de todas formas si te conectas al sitio audison.eu puedes encontrar la parte donde te direccionas con todos los contactos al distribuidor de cada país Moisés Valdés buenas tardes excelente charla saludos desde Perú bienvenido te esperamos en el próximo episodio Víctor Oviedo también buenas tardes excelente charla que buenos son los equipos de medición SMD sabes algo sobre los SMD si son son instrumentos de medición que también que te ayudan a detectar el clipping de la señal el recorte y hay otro que te ayuda a detectar el punto exacto en el corte de frecuencia para ajustar los crossovers si cualquier Jorge Vila Gómez pregunta ¿cómo puedo tener acceso a los diagramas de cableato? bueno hemos sugerido el data ya ok buenas tardes gracias por aportar su conocimiento Jesús Ariel González saludo Jesús no es pregunta Giovanni Rojas un contenido muy completo saludos de Sound Innovations California que gusto chao chao Andrés Palacios hola muy buenas soluciones saludos desde Colombia estaremos pendientes los siguientes episodios eso esperamos nosotros muy buenos saludos desde Argentina Dani de la Pinna Dani fuerte abrazo Javier Oliva saludos muchas gracias por el seminario muy interesante Rodrigo Esquivel también gracias también fuerte abrazo nuestro amigo formación Tomás Flores buenas tardes felicidades saludos desde Venezuela un abrazo Ricardo Guatanave felicidades algún pack Audison para nueva Toyota iLux 2021 saludos de Paraguay ¿qué dices aquí? pues los packs de Audison tenemos para Tacoma ¿sí? pero vamos a explicar en el episodio 3 que de todos modos aunque Audison no te venda un pack como tal exclusivo para ese vehículo tú puedes crear tu propio kit seguro con las herramientas de Audison eso va en el episodio 3 ok ZBlade Jesús Castillo felicidades acabo de aprender muchísimo Marcos Núñez de México saludos está disponible el gusto enorme ya está disponible el SLI 2.2 en México bueno esto también preguntarlo al distribuidor estarán estos videos en alguna página buena pregunta Alex Alex Maldonado pregunta si estarán disponibles estos videos en alguna página para volver a verlos si publicamos publicamos los videos cada primer miércoles o sea entre los dos episodios vamos a publicar el video de todas las formas después de una semana en una semana va a estar publicado en nuestra página web y también con los enlaces a YouTube saludos desde Colombia Edgar Gómez que tan recomendable es colecar un procesador diario para un equipo de Open Show donde se maneja una cantidad considerable de parlantes medios tweets y bajos gracias mucho por la respuesta bueno Edgar te puedo decir que uno de los mayores expertos de utilizo con DSP en Colombia es Jorge Mario y pienso que sea una star del Open Show pues sí la respuesta es sí que puedes utilizar con excelentes resultados Oscar Quintero pregunta hola ¿qué componentes se ocupan para tener una buena claridad? bueno si me lo preguntas a mí te digo cómprate los tesis y ya verás que bien ¿no? pero Alejandro no sé si tú puedes darle una una respuesta más diplomática no si si tu pregunta es en cuestión de componentes pues sí cómprate unos tesis pero ten en cuenta que el tesis funciona con un amplificador tesis y funciona con un procesador virtuoso entonces tienes que hacer una cadena que todo tenga el mismo nivel ¿verdad? bueno sí esto es un buen punto o sea la tarea de cada sistema es que tener un buen balanceado ¿no? como muchas cosas en la vida también ¿no? eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque si no se hace unos desfases luego la cadena no va a respectar la calidad de cada otra pieza ¿quiere que te diga una frase matadora? sí dime va un sistema de sonido nunca va a sonar mejor que el peor de sus componentes entonces si no balanceas las cosas entonces la calidad final de tu sistema el nivel es de peor muy bien David Pinson excelente información saludos desde Bucaramanga Colombia excelente información por Víctor Sante saludo de Cuyababalpa Ciudad de México Juan Carlos Castellanos muy buena información gracias y saludos de Puebla chao Juan Carlos Quijano Inca gracias de nuevo nos vemos el próximo capítulo excelente información saludos desde Veracruz Diego Fabián Martínez Sepúlveda para complementar mi pregunta anterior ¿cómo hago para que ese alerta audible no moleste cuando instale el sonido empezando por BIT? pero ya le hemos dicho que no se puede hacer con esto si no se necesita una interfaz a monte ¿verdad? es correcto las señales de alerta son atenuables desde las interfaces externas no todavía con los procesadores BIT oye lo sentimos pero tenemos que tenemos que parar eso y ahora en pantalla vais a ver un un correo electrónico un correo electrónico en la próxima diapositiva que puede donde podáis ponerse en contacto con nosotros en los próximos días pueden hacer sus preguntas por email utilizando la dirección de correo aquí como ves a la pantalla antes de saludaros déjenme compartir los contenidos del siguiente episodio mejoras al sistema OEM vamos a hablar de integración o sea podemos hacerla más fácil un plan exitoso que hace feliz el cliente y esto es una cuestión que vamos a analizar muy profundamente escuchando 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 cómo funciona el sistema OEM y esto va a ser muy interesante altavoces prima porque facilita la integración y audios son virtuoso cómo simplifica la integración ahora gracias por estar con nosotros hoy y gracias Alex por tu apoyo y nos vemos en dos semanas ¿verdad? Claro que sí Luca gracias a toda nuestra audiencia muchas y muy buenas preguntas nos vemos el 3 de febrero a la misma hora y por el mismo canal chau 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 bye bye